Buenas tardes para todos y para todas, bienvenidos al nuevo espacio del ricón de la poesía, del Cray, hemos convivitado a Indira Isel Cruz. Indira nació en Colima en 1984, aclaró que Colima es en México, en 1984 es poeta, estudió letras hispanoamericanas en la Universidad de Colima y literatura chilena en la Universidad de La Serena, Chile, coordina el proyecto de Colima, escribe poesía y relato, desarrolla el proyecto de música y poesía escénica, Chaux Braus, ha participado en lecturas teatralizadas con Pablo Rulfo, 93, primera entrega por el poeta Mijail Lamas, realiza el proyecto Cartas para no llorar, talleres de escritura en todas las cárceles de la República Mexicana, becaria del FECA, en la categoría de jóvenes creadores 2010, becaria del programa Interfal Literatura en 2014, premio estatal de poesía 2015, convocado por la Secretaría de Cultura de Colima, por la furia de la casa. Presea Griselda Álvarez de León 2016, otorgada por el Congreso de Colima. Su obra aparece en Antologías como Relatos de la Concordia Colima, Conaculta 2010 y 22 Poetas de Colima. Parota de Sal, Antología Colima, Puerta Abierta, Editores 2019. Acá a continuación les voy a presentar un video de Indira y la poesía, y la literatura, perdón. ¿Me dicen si ven la presentación? Sí, señora, se ve perfecta. Yo no la veo, Luzma. Llamo a Indira Isabel Torres y me dedico a hacer proyectos de fomento a la lectura. Tengo un proyecto que se llama Show Bravo, que tiene que ver con poesía, con música y con un poco de improvisación. Escribo poesía, me gusta mucho el relato, no entiendo muy bien de qué se trata eso de escribir, o eso de componer rolas, o eso de hacer una presentación. Quizá tiene que ver con naturalidad, creo que me asumo como tal y creo que estaré buscando la escritura, sobre todo. Me interesa la relación de la escritura con las personas porque me parece que tiene que ver un diálogo. Es una naturaleza y una forma de compartir. Tengo a dos hijos y estos bebés que tengo me permiten imaginar y querer escribir literatura infantil. En relación a la música, pues empezaré a dar algunos conciertos. Me tocó ir al encuentro de Jóvenes Visita en Cueva, ¿no? Con el proyecto de Show Bravo, he tenido la oportunidad de participar leyendo traducción de diferentes poetas del mundo. Hace poco hice un encuentro que se llama Interpas, pues hice una beca nacional. Esta permanencia del diálogo me hace ver la poesía a grandes dimensiones, la narrativa a grandes dimensiones. De alguna manera también, pues la escritura es una soledad que es necesaria, pero que siempre uno debe de salir para poder dialogar con los otros y ver de qué manera están acabándose o sonriéndole, pues, a la vida. La escritura tiene que ver con la vida y con la sincillez, con la humanidad, que gracias a la literatura puedo tener ese romance. Tengo algunos trabajos publicados en la revista Círculo de Poesía, en la UNAM, Periódico de Poesía. También hay una revista por ahí que trabaja un amigo poeta, se llama Yalal, es de Marruecos. Y está interesante porque es una traducción al marroquí y al francés. Unos poemas de la versión con el libro de La Furia de la Casa, el libro con el que gané el Premio Hospital de Poesía. Entonces, digo, hace una referencia al trabajo actual. Y la verdad es que esto de la creación tiene que ver con poder nombrarme, con poder... Acalorados poemas, cursis, cabizbajos, escondidos detrás de la puerta, con la cara en esquina, como niños castigados, poemas sin remedio, como si la vida de uno valiera la pena. Bueno, ahora les comparto una presentación que nos mandó Indira. Perdón, un segundo. Disculpe, ¿me escuchan la presentación? Jefe, solo se escucha, pero no se ve el video. Opa, ya nuevamente comparto. ¿Ahora sí ven el video? Sí, señora. Ya sé. Yo no lo veo. Nada, mucho gusto estar con ustedes. Francesca, si quieres, tú tienes aplicado... Cindy, ¿le puedes colaborar a Francesca? ¿Qué puede estar pasando? De pronto, porque yo no sé si alguien más tenga problemas para ver el video. Se ve en miniatura, ahí ya se ve grande. O de pronto yo lo tengo fijado. Ahí ya está fijado en la pantalla. No sé si ya lo puede ver. Ya estaría bien. Listo, ¿inici? Sí, señora. Hola, soy Indira Isabel Torres Cruz y soy de Colima, México. Me da mucho gusto estar con ustedes, aunque sea en video, ya que las latitudes del trabajo, digamos que han sido ahora una cierta adversidad que no me ha permitido estar en vivo. Les mando un fuerte abrazo hasta la Universidad de Santo Tomás en Colombia. Y agradezco el enlace a las queridas Francesca y Marina que han sido mis guías en esto. Pues fíjense que les quiero contar en este espacio de la poesía que ustedes permiten compartir a diferentes autoras, a diferentes autores. Y bueno, quiero decirles que yo escribo más o menos como a los 16 años, 15, empecé a escribir. El baño para mí ha sido también una especie de refugio donde inicio a escribir en una posibilidad de escape. Y bueno, es una gran maestra para mí, es una gran compañera. Para mí la poesía está siendo una guía hermandable. Y he descubierto en esta cuarentena pues muchísimas mujeres que no las había leído con la atención. Este encierro nos permite ver quizá el trabajo con más atención, con más detenimiento, incluso con más amor, un amor que ha despertado. Y quien la poesía lo tiene, un amor que parte de una sorpresa. Entonces, bueno. Inicio. A propósito de los baños. Soy la luz de la linterna que me regalaron a los ocho años. Una pequeña linterna donde recupero mi sombra, un perro negro que se convierte en mi gato y después en ardilla. Una ardilla que se sube a mi cabeza y me despeina. No quiero escuchar la voz de mi padre, peínate, anda, cruza tus dedos frente al espejo. No quiero tocar mi cabeza, no quiero sentir mi cabello húmero y salvaje. No me obliguen a escribir el principio de mis gritos. No quiero ser el vidrio roto, el baño donde se hunden las poetas suicidas. Tengo el privilegio de la rabia. Desde niña escribí mi nombre largo con mis dos apellidos. Detesto que me corten mis nombres, que me digan corta tu espiral, no te enredes en el lavabo, cabello perdido. Soy el interruptor donde se apaga la noche. Entonces empiezo en esto del baño a darme cuenta de que podía no solamente hablar sola, sino que el texto te permite de alguna manera hablar con otras y con otros. Entonces, bueno, mi misión en este proyecto de la escritura, para nosotras hemos coincidido otras amigas, amadas poetas. Pues nos ha sido a muchas difícil nombrarnos escritoras o poetas. Ha llevado un tiempo. A mí me parece que este año es donde definitivamente me siento con mayor seguridad y con mayor amor, pues, para defender mi postura en mi oficio, porque al final es un oficio donde trabajas todos los días, donde lees todos los días, o si no puedes hacerlo todos los días, buscas el espacio, la continuidad de tu estudio. Ahora estoy estudiando a Rita Segato, una gran feminista, socióloga, filósofa, que nos reivindica y nos hace pensar mucho nuestra figura femenina y nuestro planteamiento sobre la vida y las violencias que vivimos todos los días siendo mujeres y la diferencia en diferentes zonas, ¿no? En Latinoamérica, por ejemplo. Y hablando como de estas violencias, fíjense que por mi casa yo crecí en un barrio violento, un barrio problemático de Colima. Es un barrio donde hay mucha adicción. Ha habido muertes por violencia, por peleas, esto que se llama pandillerismo. Pero a mí, en un principio, en esa violencia, pues, yo me asusto y yo me... Digamos que yo me impresiono mucho, reniego mucho de la calle que mis papás eligieron, porque al final ellos compraron en esa calle. Y yo reniego mucho porque para mí es insoportable darme cuenta desde pequeña de esa violencia que me vincula. Con el tiempo en la escritura me doy cuenta que me maravilla esa violencia y que hasta en cierto momento me gusta, porque me doy, me doy, me fascina, me doy cuenta que me fascina ver todos estos vecinos como personajes interesantes, tan clara de una dificultad humana como personas que sufren, personas víctimas, sino como personajes mismos que me hablan, que me dicen cosas, que me dicen cuánto les ha costado, cuánto les cuesta llegar a donde quieren llegar, a sus sueños. Vivir en esta colonia que se llama El Trompe, acá, me permite no sensibilizarme porque me consideraba ya sensible y me consideraba sensible al observar estas imágenes y estas vidas, me permite la admiración y también me permite observar con más calma todos estos desajustes para poder narrarlos en mi poética, en mis cuentos. Mujeres que fueron abandonadas, siete hijos que andan en las calles porque su madre tiene que trabajar, pero su madre no tiene que trabajar de empleo, su madre lleva droga en el viento, trafica droga. Estoy hablando de este tipo de problemáticas en el imaginario también. Maravillosos te digo, repito, porque es para mí, y sorprendente vivir tan cerca, que se llama Terremoto, y que trabaja en un centro nocturno, y que todo el tiempo usa una corona en su cabeza y dice que es la Terremoto, ese es un nombre artístico. Además que Colima, acá donde vivo, que geográficamente es una ciudad muy pequeña, es la segunda ciudad más pequeña de la República Mexicana, tenemos una extensión muy grande, y llamarte Terremoto en una ciudad donde tiembla, donde ha habido terremotos, me parecía increíble, me parecía algo fenomenal, ¿no? Y digo, viví de esos personajes porque eran mis vecinos, con ellos compartí mi vida, mi infancia, con ellos crecí, con ellos me formé, y con ellos aprendí a observar y admirarlos. Entonces, bueno, de ahí, en estas historias que les estoy contando, a la vuelta, esa es la casa de mis padres donde yo crezco, a la vuelta vive una chica que tiene unos niños, y ya no puede porque es muy pequeña, tiene como 15, 16 años, es madre soltera, viene un, digamos, un bebé, viene otro bebé, viene otro bebé, y no puede mantenerlos, no puede solventar los gastos de lo que es crear un hijo, y los lleva a la casa hogar, ¿no? Estas problemáticas sociales, este enjuiciamiento de las madres solteras, de las madres chicas, de las niñas precoces, todo esto, este mundo me interesa mucho. Y hasta ahora estoy narrándolo, hasta ahora me siento con más seguridad para introducirme en el lenguaje y poder hacerlo con más claridad, pero más que claridad, con más seguridad. Voy a leerles un, de verdad me gustaría estar con ustedes, viéndoles y escuchando sus comentarios, llevar un diálogo, porque la poesía es un diálogo, la poesía y la literatura, y se escribe para dialogar con las personas. Entonces yo escribo Mamá Piedra, que es un formario que estoy afinando, y, y, pues como en este país aprendemos del dolor, ¿no? Al final esa es como la tesis de ese dolor que observo, y ya no es mi propio dolor, sino es el dolor que vivo y revivo a partir de esta voz, este, este, este yo poético en esta, en esta chica. Voy a iniciar a leer esto, unos cuantos poemas. Déjenme con mis dos apellidos, el de mi padre y el de mi madre. Vengo de los dos, las dos raíces marcadas en mi paradero. Tengo el carácter de mi madre, un cuello despellejado de pollo asado. Tengo el cuerpo de mi padre, carne de diez millos, las manos gordas con uñas que me he tragado, abultadas manos de obrero. Tengo sus ojos pequeños de portillo de huarache. El vientre de mi madre me distingue en un vientre amplio de tierras oscuras. Tengo las piernas de tamarindo, manos de hoja de chaya, nariz chata de piedra de molcajete. Déjenme con mis dos apellidos. Yo soy Marta Lozano Artea. Dos, mamá soltera. Soy una salamandra, pliegue ajustado en los versos de tu pene, bocado de pastel, pedazo de tela plizada, carrito chocado, corazón de matatena, cadera pequeña y espalda ancha, senos sueltos y espejos de parota. Soy bocado de aceituna verde y jamón de pavo. Oferta de la tienda de la esquina de tu casa. Soy incluso para ti la más abierta de las carnes, una cesárea hecha por la mano de Frankenstein. No vas a comer de mi boca de piedra. Olvídate que somos compañeros de trabajo, que nuestra felicidad es un día nublado. Promoción de hotel de 24 horas. Tres, tuviste la suerte de encontrarme en el altísimo nombre de la cruz. Mira cómo me enredondí, eres camello y desierto, me dijiste. Me subiré en tu vientre, en tus pasos negros. Me enredaré en tus axilas y relameré tus ojos de vaca en el cerro de la bufa. ¿Te acuerdas que no eres un dromedario? Eres un marzo. Has dicho que no tienes joroba ni sabes estar sin beber agua. No se lo dices, temes perder el festín de sus ojos. La renegrida confesión de tu cuerpo, el pequeño hilo de baba que apenas mete por tu lengua, la seductora alegría de saber que alguien desea hacerte el amor en la helada noche de la cueva. Yo ni conozco el cerro de la bufa. El vato es de Zacatecas, quiere que le ayude a llevar droga en mi panza. Estos pinches tiempos no son bombones dulces. No creo que me atrevería tanto. El miedo me hace una guayaba pachichi, un verano peligroso. Cuatro. Nuestro cuerpo tormenta de cal, danza por los caminos de la carranza, se busca entre los caracoles parchados, en sus cartas de brillantina pegadas con resistol. Nuestro amor temperatura extrema termina en el cielo de Chihuahua. Nuestro cuerpo mar, almidón alto, canción que endulza, raíz de claro, oscura copa. Nuestro cuerpo en viajes de testimonios, nuestro cuerpo en las calles de la sal. Cinco. Las madres santas llevan comida para sus hijos. Las madres solteras llevan volcanes en sus bolsos. La mala hierba crece y tiene apodos y espinas. Fíjate bien cómo buscas piedras y alacranes, quién busca piedras y alacranes. Perdí a Cristóbal cuando me dijo que no me quería más ni a mí ni a su hijo Adrián, mi niño más grande. No lo perdí. Me dejó. Déjame corregir mi sueño. Tocas tus pechos, eres la divulgadora, la pedrusca de tu ciudad. Eres la almendadera ciudad con granadas y metralletas. Muy en el fondo ya no te sientes rasgada. No comulgas entre los cuerpos muertos. Nadie me empuja en el camino. No me da miedo la calle. No me da miedo mi país. Seis. Tu cuerpo huijarro de río y arena negra. Te vuelves aire y agua. Agua que recoges para tus hijos vivos, para tu suerte muerta, para tu sal de grano que sazona tus platillos. Tu cuerpo hoja, pedacito de olfato abierto, hoja de hierbabuena para la colitis, hoja de naranja agria para calmar tus nervios, hoja de chaya con piña colada, tez para el día. El día se vuelve una ligera capa viciada. Nadie puede cortar la nube que crece en tu cabeza. Nadie puede perder la llave de tu baúl. Y siete, tu cuerpo sangre infinita, la que derramas como vampiro, Marta, Marta la piadosa, a nadie le importa tu mudez. Bueno, ahora quiero escucharlos. ¿Qué les pareció esta poesía? No, muy linda, es una poesía muy tierna, además, bueno, es fuerte, pero las palabras que ya usa son muy lindas. Sí, es como, es, de acuerdo a la situación social que ella está viviendo, crea sus poemas, y eso ha sido muy interesante porque refleja prácticamente toda la situación social y la que está surgiendo en su entorno. Francesca, ¿qué opinas? ¿Tú qué era con lo que conoces más a Indira? Cuéntanos. Sí, dime, ¿Francesca? ¿Francesca? ¿Qué quiere más opinar que les pareció de la poesía? Luzmita. Sí, señora. Luzma, qué pena que me, como que se me dio el internet, como que se me dio un ratico. Mira, yo sí quisiera decir algo de la poesía de Indira que aparte de lo que tú dices que es como una denuncia prácticamente de la realidad que ella ve allá, hace esa denuncia en relación a la poesía, a su realidad, a lo que vive, y ella a través de, precisamente, de las letras, ella transforma, trata de transformar ese medio ambiente. Eso me parece muy poderosa, toda esa actividad literaria que ella ha llevado allá en miras a la transformación de esa realidad social, dándole o enseñándole a la gente o haciéndola partícipe de estos festivales que ella realiza en Comala. Es realmente una gran difusora y la poesía de ella tiene una cantidad de imágenes, tiene humor, movimiento, imágenes grotescas, pero que en la voz de ella suenan a manera de ternura. A mí la poesía de ella me encanta, es una poesía muy rinque en figuras literarias. Y es muy mexicana porque ella involucra mucho todo el folclor de allá. Mira, cuando habla de la madre y habla de esas preparaciones culinarias o de ese cuello de, ahí habla del cuerito de pollo, esas son preparaciones muy gastronómicas y muy típicas de allá de México. Cuando ella habla de las calles que describe las ciudades, ahí a mí me parece hermoso el recorrido que uno puede llevar en una sola poesía de Indira. Yo me quedaría, me quedo cortica, mejor dicho, para describir qué es la poesía de ella. No me queda más sino que abrazarla desde acá, felicitarla, darle los más sinceros agradecimientos por todo ese trabajo que ella hace y por estar hoy con nosotros así sea en video. Muchas gracias, Luzmita. Y yo creo que Javiercito también lo ha dicho mucho. Perdón, Luzmita, debe decir mucho porque Javiercito ha estudiado mucho la poesía mexicana también y la poesía de Javier como ya vimos en otro programa tuyo es también muy mexicana. Entonces yo me gustaría como escuchar el aporte de Javiercito, si se puede Javiercito. Bueno, Francesca y Luzmarina, bueno, la verdad es que Francesca dice que conozco mucho la poesía mexicana pero no, eso tampoco es, eso no es tan cierto, he leído algunos autores pero no es que sea un gran conocedor de la poesía mexicana, me llama mucho la atención, no sé si sea coincidencias, aunque alguien dice diría por ahí que las coincidencias no existen, pero escuchar a Indira me hizo volver un poco a hace más o menos cuatro años que estuve precisamente en Colima y tuve la oportunidad y tuve la oportunidad de conocer Comala, el pueblo blanco, el pueblo mágico lo llaman, creo que son esos los dos nombres que tiene y me llevó precisamente a evocar papel que tiene la, que juega la poesía y la misma literatura, ¿no? esto de llevar al lector a evocar algunas vivencias más allá de las experiencias, son las vivencias que terminan de alguna manera pues configurando o creando eso que nosotros somos. Es una poesía que yo la llamaría de su tierra, contar precisamente acerca de esas características, esas condiciones propias del lugar de donde somos y al cual pertenecemos es uno de los valores que yo encuentro precisamente en la poesía de Indira que nos acaba de compartir. Como decía Francesca, está llena precisamente de esos elementos propios, ¿no? de esos elementos cotidianos de lo que es el pueblo mexicano y de lo que ellos como autores siempre se han sentido orgullosos, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, nombrar el pellejo del pollo puede ser un acto de, en cierto sentido, que denota pobreza. Para ellos tiene otro contenido y tiene otra forma de expresar y de significar precisamente ese hecho tan sencillo pero que le es tan propio. Es decir, cómo a partir de la misma poesía ella resignifica lo que es común y lo que es cotidiano. Vuelvo y repito, es la función que tiene quien escribe o la función que tiene el artista y es resignificar o llenar de vida eso que generalmente para nosotros como lo vemos tan cotidiano no tiene ningún tipo de sentido y ningún tipo de valor. Ya Francesca hablaba precisamente de toda la riqueza literaria que tiene la poesía de Indira entonces estoy de acuerdo con ella el manejo precisamente de todas esas figuras de todas esas formas poéticas permiten que al escuchar un poema por más crudo que sea esas estructuras y esas formas literarias y poéticas sumada a la voz que ella tiene pues se conviertan en un canto completamente agradable al oído entonces eso sería lo que podría comentar al respecto de la poesía que acabo de escuchar de Indira y pues agradecerle que a través de este video se haya sumado a este espacio y nos haya permitido a nosotros pues conocer su poesía tuve vuelvo y repito la fortuna de conocer Colima es como ella dice una ciudad pequeña pero es muy bonita es bien bonita la de Colima y Comala ni se diga de verdad que es un pueblo para soñar gracias Francesca y Luz Marina no gracias a ti Javier y gracias Francesca por tus comentarios aparte de la poesía que tiene Indira también ella ha colocado o le gusta presentar sus poemas musicalizados entonces a continuación le presento Lorca mi amor por Indira y 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 Amén. 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 Salud. Este es otro poema de Indira. También veo que ella ha trabajado mucho la parte de pocaps. En este caso les comparto el siguiente pocaps edit también sobre Lorca. Tengo cierto rumor de hablar de mí en público. Así dijo García Lorca en una ocasión. Tal vez esto explique la depresión que sufrió el poeta cuando su romancero gitano, allá por el año de 1928, alcanzó un enorme éxito de ventas. ¿Se imaginaron eso? Al igual que el resto de sus poemas, Federico había escrito el romancero como la respuesta a un reto que se lanzara a sí mismo. ¿Sería capaz de encerrar en versos octosílabos toda la riqueza de sus más íntimas experiencias? ¿De hacer uso del romance, tal vez la estrofa más característica de la poesía en lengua castellana, para expresar lo que hay de universal en el alma andaluza? Hoy leemos a García Lorca. Romance Sonámbulo Verde que te quiero, verde, grandes estrellas de escarcha vienen con el pez de sombra que abre el camino del alba. La palaguera flota su viento con la lija de sus ramas y el monte gato garduño eriza sus pitas agrias. ¿Pero quién vendrá y por dónde? Ella sigue en su baranda, verde, carne, pelo verde, soñando en la mar amarga, soñando en la mar amarga. Compadre, quiero cambiar mi caballo por su casa, mi montura por su espejo, mi cuchillo por su manta. Compadre, vengo sangrando desde los puertos de cabra. Si yo pudiera, mocito, ese trato se cerraba, pero yo ya no soy yo, ni mi casa está. Mi casa, compadre, quiero morir, recientemente en mi cama. De acero sí puede ser, con las sábanas de Holanda no ves la herida que tengo, desde el pecho a la garganta. Recientas rosas morenas lleva tu pechera blanca, tu sangre resuma y huele alrededor de tu paja. Pero yo ya no soy yo, ni mi casa está mi casa. Dejadme subir al menos hasta las alturas barandas. Dejadme subir, dejadme hasta las verdes barandas, barandales de la luna. Por donde retumba el agua, ya suben los dos compadres hacia las altas barandas. Dejando un rastro de sangre, dejando un rastro de lágrimas. Temblaban en los fijados parolillos de hoja lata. Mil panderos de cristal herían la madrugada. Verde que te quiero, verde, verde, viento, verde rama. Los dos compadres subieron el largo viento. Dejaba en la boca un raro gusto de hiel de menta y albaca. Compadre, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está tu niña amarga? ¿Cuántas veces te esperó? ¿Cuántas veces te esperara? Caras pesca, negro, pelonesa, verde, barandas. Sobre el rostro del aljibe se mecía la gitana. Verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata un carambano de luna. El calazo tiene sobre el agua. La noche se puso íntima como una pequeña plaza. Guardias civiles borrachos en la puerta golpeaban. Verde que te quiero, verde, verde viento, verde rama. Y el barco sobre la mar y el caballo. Y el tabaco y la montaña. Cuénteme, ¿qué les pareció este POCAPS? Quería preguntarle a Francesca y a Javier si acá en Colombia hay alguien que maneje también, bueno, no, perdón, no que maneje no, sino que haga poesía también musicalizada. Javier, Francesca, ¿conocen a alguien? Pues yo la verdad, Luzmita, no conozco a nadie que tenga esa puesta en escena desde el teatro. Pero eso es volver a las verdaderas raíces de la poesía. Me parece un trabajo excelente, excelente y de mucha altura el que Indira hace. Y ojalá acá en Colombia, a mí me gustaría, personalmente me gustaría mucho volver a esas raíces donde la poesía sea el teatro, sea el moverse por el espacio, el cantarla, el danzarla, a la vez que la va declamando. Eso es una puesta en escena que a mí me deja, es que me deja con la duda y hasta con la envidia de la buena para empezar a trabajar ese punto de la, primero pues de la musicalidad, porque debe tener como una cierta musicalidad que rime y que se escuche bien su voz, o sea, como un entrenamiento también vocal. No, eso lleva muchos componentes, no solamente lo del teatro, lo de la música, lo del tono de la voz. Y en sí la poesía de ella se presta para toda esta puesta en escena. Te cuento que ha sido una grata sorpresa descubrir esto en ella, porque yo solamente conocía la poesía declamada de ella y el cuento, que los cuentos de ella son filosóficos y son hermosísimos. Entonces, total que yo no conozco no sé si Javiercito le doy la palabra, pero me quedo maravillada. Bueno, aquí tengo que remontarme a los años de universidad. Y cuando estuve en la SAIE, estudiando precisamente filosofía y letras, encontré un profesor, él se llama Carlos Pajardo Pajardo, él es poeta y ensayista, y en la universidad, él organizó con otros estudiantes, y también estuve yo ahí incluido, unos eventos para conmemorar, para celebrar más bien, para celebrar o conmemorar algunos hechos o algunas efimérides de poetas. y él tenía precisamente dentro de ese ejercicio que montábamos en algunos en algunos momentos también interpretar con la guitarra de acompañado por la guitarra de un amigo del que que la interpreta y era considerado uno de los mejores guitarristas del país poesía de esos autores. Entonces, lo escuché interpretar, por ejemplo, poesía de Pablo Neruda, lo escuché interpretar poesía de Lorca, por ejemplo, de Hernández, el español. Entonces, sí he tenido la oportunidad y conozco pues que él lo hace. Él es bastante arriesgado y aventurero en eso de atreverse a colocarle, a cantar la poesía, y pues la verdad dentro de este ambiente poético pues suena bien. Tanto así que en mi práctica como profesor también he hecho algunos ejercicios, no tanto de cantar pero sí de tomar, como decía Francesca ahorita, de llevar la poesía a un plano más del teatro. Entonces, hace ya más o menos como unos seis años, como unos estudiantes del colegio, monté un espacio para el día del idioma que se llamó Polifonía del Barro. Lo construí el guión, se lo pasé a los muchachos y ellos lo hicieron la representación. Por ahí en YouTube se encuentra el video de esa representación donde lo que hice fue mezclar de una forma dialogada, fragmentos de poesía de varios autores con párrafos que me parecían importantes dentro de ese diálogo de algunas obras literarias como Cien Años de Soledad, por ejemplo. Entonces, Francesca, cuando guste, por ahí tengo todavía el guión, si usted se le mide lo hacemos con, ya con poeta, ya nosotros los viejos, ya no los niños, sino nosotros los viejos. Yo me le apunto, Javiercito, yo me le apunto y para que la hagamos en un conversatorio del BBC Ando. Vale, Francesca. Yo me le apunto. Bueno, Javier y Francesca, ¿no? Tienen que compartirnos acá el link al menos para poder ver a Javier ahí en escena, ¿no? Javier, ya tienes esta tarea, ¿no? Claro que en el video, como digo, en el ejercicio que hice solamente salieron fueron los muchachos y mira que algo que me llamó mucho la atención es que a veces nosotros como profesores dudamos de lo que pueden hacer los muchachos y los dejamos solos, pero esa vez me tocó asistir a una reunión y para ese ensayo yo no estuve y les pedí el favor pues que hicieran ellos el ensayo de manera autónoma y los muchachos lo hicieron y al día siguiente cuando llegué que iba a hacer ya la presentación los muchachos me dijeron, profe, quiero que queremos que vea algo que le introducimos y usted nos dice si lo incluimos o si lo quitamos. Y me mostraron lo que habían inventado ellos ese día, el día anterior en su ensayo y dije no, listo, eso quedó muy bien, queda, así que adelante. Y pues hubo muy buenos comentarios acerca del trabajo de los niños, de los muchachos. Excelente Javier, gracias Francesca por tu comentario y Javier. Javier, si puedes compartirnos el link por el chat, fabuloso, para poder después ver qué opinas. Ah, listo, claro que sí, tendría que buscarlo, pero yo se los comparto. Claro que sí. Y comer, y de paso, Francesca también lo mira. Es un poquito largo porque es un skate que siempre demora más o menos como que 20, 21 minutos si mal no estoy. Pero fue interesante, de verdad que de las pocas cosas buenas que he hecho, creo que esa es una. Para aprender eso no es tiempo Javiercito, para aprender 20 minutos es muy poco. Eso, mándenos el link que nosotros lo queremos ver y es aprender y bueno, a poner en escena nuestras propias poesías, no la de los anteriores ni de los más reconocidos, sino también las nuestras propias. Claro, así permiten tener visibilidad de todo el trabajo que ustedes realizan. Mira que incluso para el lanzamiento de Cuatro Voces Un Canto yo les había propuesto a Milena, a Germán, que lo hiciéramos a manera de teatro. Se hizo algunas cosas como lo quería, pero no se pudo hacer en su totalidad como lo tenía planeado, porque Germáncito es muy tímido y a él le cuesta como que exponerse y hacer el oso. Yo como estoy acostumbrado a ser el oso, pues no hay lío. Pero Germáncito, a Germáncito sí le da como pena eso. Pero sí me gustaría en un momento determinado hacer un lanzamiento así. Yo aspiro a hacer de las tabernas un escenario de la poesía. Allá donde los borrachos van a tomar cerveza y a salir ebrios, pues me gustaría hacer precisamente el lanzamiento de un libro en un espacio como eso para hacerlo, para volverlo teatro, porque creo que la poesía hay que volverla teatro. Javiercito, usted me hizo recordar una anécdota que, bueno, si Luzmita me permite, la comparto acá. ¿Qué me dice Luzmita? Claro que sí. En un encuentro de la palabra recogieron muchos autores de acá de Riosucio, porque la biblioteca está llena de más de 200 autores solo de Riosucio. Y eso que se han perdido muchos libros de los escritores propios de este municipio. Entre esos se empezaron a buscar varios autores de acá y se fueron por todas las tabernas, por todas las cafeterías, por todos los lugares públicos, a hacerle reconocimiento a un autor diferente. Entonces entraban, todo el mundo se quedaba calladito, quietecito, y empezaban a escuchar la poesía de cada uno de los que habían elegido. Pero se hizo en cafeterías donde hay billares, donde hay tragos, donde hay muchas cosas. Y a mí me pareció eso como inusual, pero a la vez bonito. Y yo me le apunto a Javiercito a todos los proyectos que él diga, porque él es muy volado en las ideas y yo me le apunto a lo que él diga. Bueno, entonces, para continuar, para recuperar la memoria. Así como estaban haciendo en Riosucio esos autores que estaban por allá y empezaron a recuperarlos por las tabernas. Voy a compartirles poemas para recuperar la memoria. Poemas para recuperar la memoria. Poemas que ganan rabia y aparecen como niños que pegan sus narices en los cristales. que tiran piedras al perro negro de la anciana con pies inmóviles. Poemas llenos de mordidas en la frente, como cocodrilos en el zoológico de Guadalajara, con aguas verdes llenos de insectos. Poemas para la noche inútil en que lloran los gatos tuertes. Poemas para recuperar la memoria. Poemas que ganan rabia y aparecen como niños que pegan sus narices en los cristales. Que tiran piedras al perro negro de la anciana con pies inmóviles. Poemas llenos de mordidas en la frente, como cocodrilos en el zoológico de Guadalajara, con aguas verdes llenos de insectos. Poemas para la noche inútil en que lloran los gatos tuertes. Poemas para los gatos con su música china. Que lo dejan a uno desvelado para recordar la muerte. Para sentir que uno vuelve a los mismos lugares incómodos. Poemas que se sientan a ver la tierra y no se deciden cuando arrancan flores. Me quieren o no me quieren. Poemas que siguen en tormenta como meses de reproche, como abril y mayo. Acalorados poemas cursis, cabizbajos. Escondidos detrás de la puerta con la cara en la esquina, como ritmos castigados. Poemas sin remedio, como si la vida de uno valiera la pena. Y bueno, ya para finalizar, porque acá nos podemos quedar toda la tarde escuchando los poemas tan bellos que escribió Indira. Vamos a ver, a escuchar calcetines. Queridos dedos, hermanos míos, caronte, alelina, maremoto, tartufo, penélope. Queridos hermanos, hermanas del espacio y precipicio, les pido por favor que cuando les llame por su nombre, hagan caso a mi voz. La última vez me ignoce, les he dicho que yo no sé hacerme pequeñita y mucho menos tengo la llave mágica de la puerta al paraíso. Queridos dedos de nube, pedazos dulces, podrían hacerme el grandísimo favor de ponerse los calcetines y no hacer el hoyo típico del pozo, el pozo, el hoyo, el vacío. Por favor, penélope, dedito, menú, esta noche no cabes, no cortes la tela, no hagas ventanas para mirar el mundo. Bueno, quiero agradecer a todos y a todas por haberme acompañado en este espacio, a Indira por haber compartido su poesía. Sabes que Indira siempre será bienvenida, esperemos tenerla pronto aquí en directo, diría, para que nos pueda seguir compartiendo porque tiene muy buena poesía, excelente, muy vivencial y que de verdad nos hace reflexionar frente a todos los acontecimientos que se están presentando, sobre todo en nuestro entorno. Muchas gracias a todos y a todas, a nombre del Crayusta y de todos sus directivos, muchas gracias. Y los espero el próximo jueves a las 12 del día, acá en el Rincón de la Poesía, con Yumi, Poesía de Brujas. Las personas que quieran venir disfrazadas de brujitas, podemos hacerlo para ver si podemos tomar una fotografía y tenerla de recuerdo de ese día. Entonces, muchas gracias y una feliz tarde para todos y gracias por acompañarnos y tan ser fieles en este espacio. Bendiciones y feliz tarde.